En las últimas horas, la juez Marianela Salazar. Recuerden ustedes a la juez que le ha otorgado 90 días de detención preventiva a los principales ejecutivos del Banco Fácil, pues es la misma juez que la jornada de este día jueves ha dispuesto la libertad para el capitán de policía, Salomón Salek. La juez que ustedes ven en sus pantallas, la doctora Marianela Salazar, una juez que parece que anda muy buena gente, digamos, ¿no? Anda tratando un poco de ser benevolente con los procesados. Lo dejó a don Ricardo Merten y a sus más estrechos colaboradores con una detención preventiva de 90 días y con solo dos riesgos procesales como para que, digamos, de aquí a unos meses se le levanten uno más y luego queden en libertad. Sucede que hoy la juez Marianela Salazar también, de manera benevolente, ha dispuesto que el capitán Salomón Salek, recuerdan ustedes ese video, recuerdan ustedes a los dos policías que empezaron a bolsiquear y a robarle a un sujeto en plena vía pública, alguien los grabó, alguien los filmó y de allí para adelante, pues la situación de estos policías que estaban ejerciendo violencia quedó al descubierto y ellos tuvieron que salir corriendo en un motorizado. La juez ha dispuesto libertad, decimos libertad porque si bien le ha establecido detención domiciliaria, el capitán Salomón Salek tiene que llegar, digamos, a portarse bien a su casa y ha dispuesto a esta señora juez detención domiciliaria sin escolta, por si acaso, de 20 horas, es decir, de 8 de la noche a 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, con un minuto, el capitán Salomón Salek puede salir, ponerse su uniforme y volver a trabajar y volver otra vez a su casa a las 20 horas. Pero además, la juez ha dispuesto una fianza, ha dispuesto la presentación ante el fiscal cada semana, el arraigo, la presentación de un garante solvente. Bueno, ya ven ustedes, ¿no? Si los encuentran, mejor se quedan calladitos, los dejan que los manden unos días a Palma Sola y luego la buscan a esta juez para que los vaya a dejar en libertad. Es la misma juez que dispuso detención de 90 días dentro del denominado caso Banco Fácil.